¡Canela! ¡Ey, ese coñado! ¡Shh! ¡Ay! ¡Qué linda que está la luna paseando por el cielo! ¡Qué linda que está la luna paseando por el cielo! ¡Si será blanca paloma corteada por lucero! ¡Que al verla pasar se asoman y le dicen su requiero! ¡Si será blanca paloma corteada por lucero! ¡Que al verla pasar se asoman y le dicen su requiero! ¡Oh, de mi voz! ¡Oh, de mi voz! ¡Que soy colombiana! ¡Camarero! Un caballito ligero viene por la serranía Un caballito ligero viene por la serranía Impaciente yo le espero desde la clara del día ¡Llega pronto mensajero aliviar la pena mía! ¡Oye, mi voz! 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 ¡Que soy colombiana! ¡Cantan! ¡Oye, mi voz! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!